El mes pasado la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut reeditó el lanzamiento de un proyecto, de una iniciativa popular por el agua y por la tierra contra la mega minería. Este sábado hubo movilizaciones también en la provincia de Chubut a pesar del frío y para hablar un poco de qué es lo que viene pasando, de qué son estas asambleas que se están haciendo contra la mega minería y cuáles son las pretensiones de estas grandes empresas y del gobierno. Estamos en comunicación con Leo Travaglia, él es activista también de Chubut y de todo el proyecto que impulsa no a la mega minería, si a la tierra, si a la vida. Leo, muchas gracias por comunicarte con Alerta Spoiler, con tu tiempo. Acá Pato del Corro, Lucho Aguilar, te saludamos. Buenos días, gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Bueno, desde hace ya casi décadas en Chubut, sea es que los distintos puntos vienen peleando contra la instalación de las mega mineras en esa provincia. Si vos tuvieras que hacer un repaso de los grandes hitos de estas peleas que viene dando el pueblo de Chubut para que conozca por ahí en otras provincias, en otros lugares del país, ¿cuáles te parece que fueron esos grandes hitos y cómo se explica este gran movimiento que lleva ya casi dos décadas? Sí, hay muchos grandes hitos. Por ahí los más importantes han sido la expulsión del basurero nuclear, que se pensaba poner un basurero para la basura nuclear del mundo en Gastre. En el año 96 se termina de expulsar el proyecto, se abandona la construcción del mismo. Después, bueno, en el 2003, con la ley 5001, que es la que hasta el día de hoy nos estaría protegiendo, que prohíbe el uso de cianuro y algunos elementos en la minería. Después, grandes hitos, ha sido 2012, la represión tercerizada en un gobierno de Martín Buzzi, que era representante del PJ Kirchnerita, que tercerizó la represión con la UOCRA a un acampio antiminero cuando estaban tratando de pasar un marco regulatorio para la aprobación de la ley minera. Luego, bueno, la presentación de la primera IP, que terminó con el fraude legislativo en 2014, cuando a través de mensajitos de texto, los diputados con las mineras se pusieron de acuerdo para cambiar y profanar la ley que nosotros habíamos presentado y la aprobaron, pese a no ser lo que se estaba tratando. También con represión y con, bueno, con patovicas, con barra bravas que habían pagado para tener de enfrente nuestro, para armar bardos, ¿viste? Claro. Y bueno, pero se armó tanto revuelo, tanto con la represión de la UOCRA como con lo del fraude en la legislatura por la iniciativa popular anterior, que al final los gobiernos tuvieron que recular porque no hay licencia social en Chubut para la actividad. Bueno, sobre esto te quería preguntar, ahí hacías vos un buen repaso de los hitos, evidentemente en la provincia hay una gran actividad, leía algún dato, corregime si me equivoco, son 240.000 personas las que beben del agua del río Chubut, que es la fuente aparte, no solamente de agua para la población, sino que le da, obviamente, vida a todo lo que es el valle. Y mostrábamos los mensajes que recibían los diputados, de parte de las mismas empresas, lo que vos nombrabas ahí estaba saliendo en pantalla. ¿Cuál viene siendo la posición de los partidos tradicionales con respecto a la entrada de la megaminería en la provincia? Y la posición depende del momento. Cuando están de campaña están todos en contra de la megaminería porque saben que quien se mencione a favor perdería porque la mayoría de la población está en contra de la actividad, pero una vez que están en el gobierno manda billete y ahí todos están con la minera que le pone a adorna a todos, compra las voluntades y siempre las convence. Leo, te hago una pregunta, Lucho, te habla, ¿cómo andás? En este momento, ¿cuáles son los proyectos y de qué empresas que por ahí están en discusión, que se quieren impulsar? Hay muchísimos proyectos. Se habla de, probablemente más decía, en proyectos mineros, pero los que están haciendo más campaña en estos momentos son los de Pan American Silver en el proyecto Navidad, que es uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo si se llega a explotar, que está en la meseta central. Y esto, tengo entendido, ¿no?, que hubo también un escándalo político porque algunos de los lobistas de estas empresas se estuvieron juntando con los diputados. Sí, de hecho hay lobistas de esta empresa que son jefes comunales en la zona de la meseta y sí, Pan American se junta permanentemente. Claro. Se junta permanentemente con los políticos de todos los colores. Te hago una pregunta, vos hablabas de no hay licencia social, sin embargo un ministro de Arcioni, tengo entendido que hace poco, salió a decir que, a lo contrario, digamos, que sí había una licencia social, que era como un grupo más separado, el de los ambientalistas, y hubo una respuesta muy fuerte de la población. Es que si hubiese licencia social, la minera se instaló en 2003. Ya estaría trabajando. Claro. Lo único que está impidiendo que la actividad florezca, digamos, entre comillas, es el repudio y la oposición de la gente. Es un tipo de extractivismo muy destructivo, que para poder trabajar necesita de hacer una zonificación de la provincia, o sea, dividir la provincia en segmentos, declarar las zonas de sacrificio, porque así le dicen los mismos mineros, y esas zonas de sacrificio volarla completo con explosivos, y después pulverizar la roca con ácidos químicos y metales pesados que irían a parar al agua, y polvo al aire, la tierra, o sea, aniquilarían todo. Según un mapa que hay circulando por ahí, capaz lo vieron, la zonificación ocuparía más del 60% de la provincia, que se pretende destruir directamente y completamente. Claro. Leo, te hago una pregunta, porque obviamente la lucha de Chubut es una de las luchas más simbólicas que tiene en los últimos años el movimiento ambientalista, pero ¿cómo ves vos, más allá de la provincia, en San Juan, Catamarca, Mendoza, que el movimiento ambientalista, ¿qué desafíos tiene? Porque el intento de avanzar con el extractivismo, Neuquén también, todo, excede a Chubut. ¿Cómo ves el movimiento? ¿Qué desafíos tiene? Y el gobierno tiene un desafío importante, porque son empresas muy poderosas, de los países más poderosos, que ven sus recursos agotarse y tienen sus reservas, entre comillas sus reservas, en estos territorios. A nuestro país lo vienen acogotando mucho con la situación de la deuda, entonces siempre como hay deudas para pagar, hay que pagarlas con algo y en parte de sus negociaciones de deuda suelen estar siempre los permisos para que estas empresas trabajen y exploten. Estamos en comunicación... El riesgo es grande, porque se desplazan comunidades enteras, se arruinan ríos enteros, hay provincias donde la actividad minera está trabajando, que ha demostrado que no solamente no genera trabajo en general, sino que son más los puestos de trabajo que se pierden que los que se ganan, se arruinan las fuentes de agua, el suelo, la tierra, muchas enfermedades respiratorias, cáncer, para la gente que vive en las zonas aledañas a la megaminería es lo peor. Claro, y hemos visto casos como La Lumbrera, el río Hachal, también las consecuencias que después tienen estos casos. Estamos en comunicación con Leo Travaglia, él es de la Asamblea No a la Mina en Chubut. Leo, para cerrar y agradecerte mucho la comunicación, ¿cómo impacta también en las movilizaciones en Chubut y en el movimiento que vienen desarrollando ustedes, cuando, por ejemplo, se ven las enormes movilizaciones que se dieron en Mendoza a fines del año pasado, y que también, que no es un tema en el que están solos, digamos, sino que hay muchas provincias que se están levantando? Bueno, las movilizaciones de Mendoza a fines del año pasado ayudaron a reavivar un poco la lucha acá en Chubut. Hubo un tiempo de mucho lobby, a fines del año pasado la población daba por instalada, ¿no?, la minera. Parecía que nos derrotaban, pero Mendoza nos dio un aire cómo dieron vuelta la cosa allá, ¿no?, cómo recuperaron y mantuvieron su ley, y eso animó un montón. También ayudó, bueno, cuando aprobaron el Ministerio de Minería el año pasado, que hubo represión a la salida de la legislatura, porque en realidad le dieron facultades para trabajar la megaminería al Ministerio de Hidrocarburos, siendo que la minería estaba prohibida por ley. Claro. Entonces, bueno, hubo un poco de tensión con los manifestantes entre los que estaba yo ahí afuera, y a seis de nosotros nos llevaron detenidos y nos armaron causas, y eso también hizo salir a la gente y el costo político que temen, ¿no?, teniendo en cuenta que se venían unas elecciones de medio término y eso, finalmente dieron un poquito medio como marcha atrás, sacaron la palabra minería del Ministerio, pero sigue estando regulado, pero no se animaron a empezar ya a trabajar. La pandemia les venía como anillo al dedo porque nos habían metido a todos en la casa, pero al ver que el extractivismo no estaba haciendo cuarentena, nos vimos forzados a romper la cuarentena para salir a movilizarnos, y además esto de lanzar una nueva iniciativa popular con muchísimo más vigor y más fuerza que la anterior, articulado en más de 20 localidades al mismo tiempo, juntando las firmas, y bueno, las mineras entraron tanto en pánico que empezaron a salir con todo en los medios hegemónicos a mentir y a decir que nosotros estábamos en contra del progreso, de que nosotros nos oponíamos al trabajo, de que los trabajadores estatales estábamos quebrando a la provincia, y un montón de falacias más que ya nadie se las cree, ¿no? Acá los medios son tan obvios que están a favor de la mega minería que la gente cuando los ve dice, te pagaron. Sí, 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 completamente, de hecho, bueno, justo me pasaba cuando estaba buscando algunas noticias para hacer que incluso la movilización que hizo el sábado que estábamos pasando algunas fotos, o sea, algo no se veía muy reflejada, por lo menos en los principales diarios de la provincia. Leo, bueno, nos solidarizamos también con vos y con los compañeros y compañeras que fueron procesados por esta movilización, hemos pasado también las imágenes de ese momento, ¿no? Donde fue el desalojo de la CAMPE que también tuvo mucha repercusión en su momento. Esperamos que, bueno, que siga la lucha con mucha más fuerza para frenar estos ataques también a la vida, en general, a la vida humana, pero también a la vida y de todo el ecosistema de ahí del Valle y de Chubut. Lo que podamos serles útiles, estamos a disposición acá desde la Izquierda Diario y Alerta Spoiler. Te mandamos un fuerte abrazo, bueno, y sepan que cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros para difundirla. Dale, muchas gracias. Agradecemos. Estamos muy fuertes. Un abrazo grande. Muchas fuerzas. Gracias. Quédate. Ya volvemos. Alerta Spoiler por la Izquierda Diario Multimedia. Hid Turnip La Izquierda Diario Multimedia